A todos los internos, crema le bate A todos los internos, crema le bate Y cuando se va, se le obliga a hacer cama y a hacer barmate Se le obliga a hacer cama y a hacer barmate Y que por ser muy blanco y de buenos modos El que por ser muy blanco y de buenos modos El que de tipo fino pasó a manflora El que de tipo fino pasó a manflora El que de a rato grita Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora Y el que cuando no grita, de a rato llora